Pasa hija. Hasta luego André. Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Lucero le quitó este protagónico a la reina de TikTok, Erika Buenfil. La cantante y actriz Lucero se encuentra triunfando en su carrera como cantante y ahora la novia de América está en una gira con su ex esposo Mijares que se llama Hasta que se nos hizo. La cantante siempre se ha destacado por su talento y belleza. En los últimos meses se ha viralizado por los videos que circulan en las redes sociales sobre su relación y química que mantiene con su ex esposo sobre el escenario. En la actualidad, estas famosas artistas Erika Buenfil y Lucero son una de las más famosas de la televisión mexicana gracias a su participación en diferentes telenovelas. Sin embargo, hubo un papel protagónico que pudo haber generado un pequeño malentendido entre estas dos grandes actrices. Como sabemos, la telenovela Los Parientes Pobres fue uno de los melodramas que consagró a Lucero como actriz al dar vida a Margarita Santos. Sin embargo, dicho papel estaba destinado para Erika Buenfil. Según reveló Ernesto Alonso, el actor y productor conocido como El Señor Telenovelas, Los Parientes Pobres fue un proyecto que se quedó guardado durante varios años, hasta que Carla Estrada decidió producirlo y buscar al elenco protagónico. En aquel momento, la ex de Manuel Mijares Lucero ya era una figura muy querida y famosa en México, por lo que la productora Carla Estrada decidió ofrecerle el protagónico. Tras lanzar al aire la telenovela, Los Parientes Pobres fue un gran éxito que tuvo un impacto internacional, aumentando la fama de la también cantante Lucero y otros actores como Chantal Andere, Ernesto Laguardia, Alexis Ayala y Nuria Vagues, por mencionar algunos hasta la fecha. Erika Buenfil no ha confirmado ni negado dicho rumor. Sin embargo, no sería la primera vez que la actriz se haya quedado con las manos vacías al no obtener un papel protagónico. En 1993, Erika Buenfil hizo casting para protagonizar la telenovela Corazón Salvaje. Sin embargo, el productor a cargo le ofreció interpretar el rol antagónico, un papel que la actriz rechazó. Unas semanas después, Erika Buenfil se comunicó con la producción para anunciar que había cambiado de opinión. Sin embargo, el papel ya se lo habían ofrecido a la actriz Ana Colchero. En 1996, el productor Juan Osorio le ofreció a Erika Buenfil protagonizar la telenovela Marisol al lado de Eduardo Santamarina y Claudia Islas, logrando uno de los éxitos más grandes de Televisa y su carrera. ¿Y tú, sabías lo que había vivido Erika Buenfil en estos dos papeles? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video.